Continuamos con la presencia de Berenice Lemoine, ella es titular de la Residencia Asistida San Jorge. ¿Qué tal Berenice? Hola, ¿cómo estás Claudio? Gracias por invitarme. Tenemos un tema muy interesante que se le llama economía plateada y tiene que ver mucho con las actividades del adulto mayor, y esta cuestión tan importante de sentirnos útiles en avanzadas edades. Sí, tiene que ver con una economía de la inclusión, con ver al adulto mayor como una posibilidad de emprendimiento, de innovación, tiene que ver con todo lo positivo del envejecimiento. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente ya grande, jubilada, que se siente como que no sabe qué hacer de su vida? Sí, pero sumado a que goza de buena salud, de calidad de vida, eso es primordial. Es el mejor momento, porque si no después sí la salud decae. Bueno, jubilación viene de jubileo, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que atener a eso, una nueva etapa. Sí, por lo menos a eso estamos tratando de llegar. Perfecto. Recordemos lo que siempre hablamos en programas anteriores, de que el envejecimiento activo tiene que ver con tres pilares primordiales. Salud, seguridad, todo lo que tenga que ver con prevenir riesgos y participación. Es el otro gran pilar del envejecimiento activo. Y acá nos vamos a enfocar en la participación. Así es. Es decir, cómo el adulto mayor transita esa integración a la sociedad, a su entorno, a la comunidad. Y debería ser, con este incremento del envejecimiento saludable, debería ser de manera proactiva. Es decir, no solamente verlo al adulto mayor como una necesidad de atender satisfacciones desde la salud por la falta de autonomía, por el incremento de la dependencia, sino también desde atender necesidades de consumo. Como una necesidad también de querer brindarle atención a necesidad de formación educativa. Ya les comenté antes que mi mamá está haciendo cursos de neurociencia. Formación de habilidades nuevas, lo que se llama el rejuvenecimiento o el reciclaje profesional. Eso es interesantísimo, de manera de brindarles nuevas habilidades y herramientas para poder continuar con su vida profesional. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Exactamente. Hay una residencia asistida a San Jorge. Ustedes con algunos de los adultos que están internados allí también promueven esto, ¿no? Sí, así es. Como neuropsicóloga tenemos que atender muchísimo a esta necesidad de satisfacerlos desde el punto de vista de sentirse útiles, ¿verdad? Bueno, hay gente que sale para hacer cursos, ¿sí? Y otros que usan la tecnología, celulares, tablets, ¿no? Sí, que la utilizan allí en el lugar. Entonces esto es primordial verlo desde el punto de vista de nuevos retos, nuevos desafíos. Porque, a ver, la calidad de vida se extendió muchísimo en los adultos mayores. Estamos hablando de una expectativa de vida en la comunidad europea de 80 años, en América Latina es un poco más bajo, estamos hablando de 76 años. Pero aún así incrementó muchísimo, entonces este envejecimiento hay que atenderlo, desde el punto de vista positivo que decimos. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de turismo de plata, que se llama, que en los países más avanzados ya tienen este tipo de turismo, que es darle preeminencia a los adultos mayores, por ejemplo, en otros horarios o en épocas de vacaciones de los chicos, de tal manera de darle mayor importancia a ellos. Y se le llama economía plateada, estimo, porque sea por las canas, ¿cierto? Así es. Y esta cuestión de uno mismo poder generar sus propios recursos. Sin duda, porque decíamos que el estándar de vida, muchos adultos mayores lo continúan. Estamos hablando de adultos mayores de 60 o de 65 años. Entonces hay necesidades que tienen que ser satisfechas, que las poblaciones más desarrolladas económicamente ya lo vienen atendiendo hace tiempo. América Latina viene un poco más retrasado. Sí, sí. Hay un slide que traje sobre el consumo que podemos ver. Vamos a ver el gráfico. Allí podemos ver la franja más oscura, azul, tiene que ver con la franja etaria de los mayores de 75 años. La que le continúa tiene que ver con los adultos mayores de 60 años hasta 74. Entonces, lo que podemos observar, si nos vemos, si vamos a la primera columna, es que en América Latina el consumo de los adultos mayores contribuye un 30% al consumo total. En cambio, si nos vamos a la última columna, podemos ver que en el nordeste de Asia el consumo de los adultos mayores, son economías más desarrolladas, lo mismo que la de Europa Occidental, contribuyen un 60% al total del consumo poblacional. Fíjense el incremento que muestra este consumo en algunas economías un poquito más desarrolladas que las de América Latina. Bien, eso es lo que se apunta, ¿no? O sea, allí, en ese lado del mundo, digamos que los adultos mayores están más ocupados, tienen más actividades, han encontrado un cauce en esta última etapa de la vida, ¿no? Exactamente. Seguir sintiéndose útiles como uno de los pilares del envejecimiento activo, que era lo que veíamos al principio. Y por eso también es importante ver qué nichos de mercado se pueden atender. Claro, ¿cómo acceder a esto? Bueno, por ejemplo, hay economías que están brindando créditos especiales, porque a los adultos mayores ya muchas veces les restringen los créditos. Entonces están dando créditos especiales para que puedan conseguir viviendas adaptadas. Es decir, muchas veces se mudan de casas más grandes a casas más pequeñas, todas de planta baja, como habíamos visto todo lo que era prevención de caídas en los programas anteriores, que no tengan escalera, que tengan pasillos anchos en caso de que tengan que pasar sillas de ruedas. Viviendas que sean funcionales a los adultos mayores, que tengan transporte accesible, o también los que han ahorrado durante su vida, que le puedan dar productos financieros como para poder invertirlos. Y además la formación, esto tiene que ir acompañado de una formación en lo que vayamos a emprender, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, hay muchos cursos que están destinados a los adultos mayores de tecnología, de economía también, en las universidades para adultos mayores, o brindar también posibilidades de pensiones con productos financieros que no son las tradicionales. Claro, claro. Es decir, hay mucho acceso y, bueno, las sociedades se tienen que ir preparando para estos retos que son positivos. Tal cual. Y que antes no se veía gracias al incremento del envejecimiento activo. Viejos son los trapos, dice el dicho, y es real. Y eso es real y hay que iniciar la prevención desde temprano, desde que uno ya, a ver, cuando uno es joven y está dedicado a otro tipo de cosas, a las profesiones, no le da tanta importancia, y uno lo va viendo que con el correr del tiempo cuán importante era. Por eso es importante tener en cuenta lo que decimos siempre, la actividad física, alimentación saludable, una buena higiene del sueño, eso es primordial. Y recuperar estas inquietudes, porque a veces la sociedad nos va marginando a cierta edad, hay que no hacerle caso a eso y seguir creyendo en uno mismo y que uno puede generar cosas. Bueno, ya habíamos hablado de que una de las principales discriminaciones es por la edad. Tal cual. Sí, sí, sí. Por eso eso va en contra de esto y puede romper un poco ese paradigma que realmente es injusto, porque estamos viviendo más, entonces hay que sentirse útil más tiempo. Vamos a decir dónde está ubicada la Residencia Asistida San Jorge, la cual dirigís. Bueno, estamos en 1 de mayo, 17.56, tenemos horarios de visitas flexibles, eso es importantísimo, y bueno, los que quieran generar una entrevista como para poder brindarle todos los detalles prestacionales, los esperamos. Allí está en pantalla el celular. Bueno, Berenice, muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Nos vemos en la próxima. Yo me veo ahora con Néstor Cardinal.